Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, evento sorpresa Son las 10 de la noche, enfoca por favor, 10 de la noche Y pues resulta que hay un evento sorpresa de Galar para celebrar la salida del nuevo DLC Y están saliendo Farfetch'd de Galar, efectivamente Farfetch'd de Galar Y no solo eso, sino que puedes evolucionarlo Lo puse como compañero y tengo este Lucky que es bastante bueno, mirenlo, lo voy a maxear de hecho Y ahí sale, lo puedo evolucionar Tengo que vivir una aventura juntos para evolucionar Y lo que tengo que hacer es tirar 10 tiros excelentes Así que, como ya es de noche y hay toque de queda acá Voy a intentar hacer los tiros excelentes desde la casita Vamos a ver si puedo sacar 10 Así que tiramos un y en sencillo y vamos a ver si podemos sacar 10 tiros Y ver si podemos evolucionarlo ahora Tengo otra evolución que voy a hacer, pero eso lo voy a hacer mañana Y también la noticia dice que va a salir por intercalar de Rage Pero es tarde aquí, así que no va a salir ahora Por lo tanto esperaremos a mañana Pero ahora, tiros excelentes Loco, me invitaron a la Rage de Bonita Voy, voy Hermano, míralo, es que es hermoso Yo lo estoy viendo Es hermoso, lo tengo que meter ahora ya Bueno, no les voy a mentir No tenía planeado hacer esto, pero si me invitan Ya, mañana obviamente voy a salir a buscarlo Porque tengo que evolucionarlo Quiero evolucionarlo Por ahora parece que solo sale de Rage Lo que me parece bastante malo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Bueno, ahí habrá que ver la noticia Porque como que esto salió antes de la noticia Pero en fin, vamos a hacerlo Vamos a ver qué pasa y así lo registramos Vamos a ver, vamos a ver Es muy lindo el Bonita Galar Es precioso, psíquico Y después evoluciona a ser psíquicoada Es muy Gardevoir, por decirlo así Muchas gracias a Sonoro Man por invitarme Así que va a estar para el videaco de mañana Para el videaco de mañana Porque hay que evolucionarlo Sí o sí Lo matamos en un segundo O sea, me demoré menos dos Literal, literal Y no tengo idea cuál es el 100 tampoco Voy a tirarle piña Porque mira qué lindo es Mira qué lindo es, loco Es precioso Yo debo atraparte Por favor, atrapese, señor Señora, no sé si es hombre o mujer Señorita, señor Niño, no sé qué sé yo Es chiquito Ahí está, atrapado con piña Era hermoso Lo bueno es que con piña Va a tener que hacer unos 5 o 6 O algo así, no lo sé Y ahí te... ¡Oh! Me salió buenardo, eh Gracias, eh Me salió buenardo, de hecho Y... ¡Uh! Me salió incluso... No, no necesito caramelo Puedo evolucionarlo al tiro Puedo evolucionarlo al tiro Porque son caramelos Bonita normal ¡Buah! Que soy... Qué ridículo Ya lo puedo tener ¿Es en serio esto? Pero bueno, no importa Lo vamos a tener más rato Tengo que hacerlo excelente Bueno Ya lo logramos Entonces ya lo podemos evolucionar Logramos los excelentes Así que ya lo podemos evolucionar Pero Mañana Mañana Temprano Ahora sí Es de mañana Y bastante temprano diría yo Son las 8.8 de la mañana Pero bueno Como dije ayer Ya tenemos Hicimos los excelentes suficientes Para evolucionar A Farfetch Galar Primero voy a darle comidita Porque quiero Antes de evolucionar Lo quiero tenerlo de compañero Para verlo en el mapa Cuando evolucione Ahí está Farfetch Galar Alimentado Les voy a contar algo La verdad es que Para este video Tenía planeado otra evolución Que ya les voy a mostrar Porque tuve bastante suerte con eso Y estoy muy muy emocionado de eso Sin embargo No me estoy muy emocionado Porque a mí me gustan mucho Los Pokémon de Galar Y que los liberaran así Por el DLC Era sospechoso Pero no estaba confirmado Así que Me alegro un montonazo De que eso haya pasado Y como me alegra tanto La verdad es que estoy bastante hypeado Porque hay un montón de eventos Ahora bueno Está este Hoy día en la noche empieza Halloween Después el domingo Está el evento especial de Halloween Luego lo de Marowak Hay un montón de cosas pasando Pero bueno Ahora tengo Un millón cuatrocientos mil de polvos Y es momento de gastarlos Para algo los conseguí Y tengo este Farfetch Que es 93 con 15 ataques Así que vamos a maxearlo Ahí está Como es Lucky Está a nivel 35 Pues no me cuesta tanto polvo estelar Cuarenta mil Y ya está Maxeado Y ahora vamos a evolucionarlo Aquí está Farfetch a Sirfetch Evolucionar Farfetch Maxi a Dini Y déjenme decirles Que este sirve bastante Para las ligas Super Ultra Y Master Bastante Bueno Tiene muy buenos ataques Y para Raids También Ahí está Sirfetch La evolución De Farfetch Mírenlo Mírenlo Nuevo Riquito en la Poké X Tiene una espada Y un escudo Porque bueno Viene de los juegos Espada y escudo Pero me encanta 2960 2960 Y uno corte Furia Y ojo aguda Vale Primera misión completada Yo le cambié los ataques Al Sirfetch Por sus ataques Tipo lucha Ya que es tipo lucha solo No lucha voladora Aunque muchos podrían pensar eso Pero tiene muy buenos movimientos Tiene Pajaro osado Tiene Tajo umbrío Para el PvP Es bastante interesante Bastante Para Liga Premier Master Para Liga Super Para todo Es un Pokémon Que realmente es muy bueno Así que Intente conseguir Todos los caramelos Farfetch El día de hoy Porque creo que solo va a estar Hasta hoy Si no me equivoco Hasta el evento de Halloween Hasta que empiece Halloween Así que hay que atraparlos A lo loco Después van a salir de WoW de 7 Pero ahora están exponiendo Como idiotas Así que Es la idea aprovechar Pero en fin Esa ha sido nuestra primera parada Ahora vamos por la segunda parada ¿Eh? Ok Locación número 2 La mitad de un cerro Ahora ¿Por qué estamos aquí? Además de porque me gusta Hacer deporte Subir cerros Mantenerme en movimiento Alejado de todo lo demás Por la mañana Bueno la respuesta Bastante simple Es aquí donde entra El factor que les dije Que quería evolucionar Algo antes de que salieran Los galar ¿Vale? Este era el verdadero plan Del video Pero se agregaron estas cosas Lo cual yo me alegro Porque mientras más contenido Mejor El otro día Pues Abriendo huevito rocket Finalmente Me salió Un sandil de huevito Luego Me junté con un amigo Cambié Lucky el sandil Y aquí estamos A sandil Lucky 96 Listo para subir Y si se preguntan ¿Cómo tengo tantos caramelos? Es porque le echan Te caramelos raros Tenía un montón De caramelos raros No los voy a ocupar Porque ya vieron Los legendarios nuevos Que vienen Que son legendarios Que ya vinieron Ya tengo caramelos de ellos No los necesito Y ahí como he dicho Este es mi Pokémon Favorito De quinta generación Dije que si me salía Uno arriba de 91 Pues Lo iba a maxear Y aquí estamos De hecho voy a necesitar Más caramelos Porque necesito 100 para evolucionarlo Solo Le di los caramelos Para maxearlo Nada que ver Vamos a maxearlo De hecho creo que Ni me alcanza Me faltan 4 Bueno le doy más poder Al sandil Ya me estoy gastando Todos los polvos Ahora así que si Le damos el último poder Y ya está Ahora solo hay que Evolucionar Y con esos caramelos Estamos listos Va a ser un doble registro Totalmente Ahora antes de evolucionarlo Voy a bajar de aquí Porque está como un poco Empinado Y cuando subí No me di cuenta Que realmente está bastante Respaloso para abajo Y no quiero morir Nada más Yo allá arriba Poquito más arriba De esto Como por ahí A esa altura Y es bastante Como resbaloso Esta parte Que está lleno de tierra Para tomar una toma ahí Porque se veía bonito Con el fondo atrás Y con la iluminación Y todo lo demás Y casi Me muero bajando Debo considerar Comprarme Finalmente Zapatillas Para subir cerros Para que no me pase esto Porque las que tengo No son adecuadas Huevito De 8 Bueno de 12 La verdad es que son los que tuve Del video anterior No he atrapado más No he agarrado más Es craggy Ok Podría haber sido otro sandal Pero da igual Y ahora sí Vamos con la evolución Para la gente que dice Pedro ¿Por qué estás tan apurado Por tenerlo? ¿Por qué? ¿Puedes esperar? ¿Puedes abrir más huevos? Hermanos Lo amo Lo amo Lo necesito Podría haber esperado Por el Por el mandibu Si no me salía Por el otro también Por el Por el b-sharp Si no me salía Pero Por este No Porque lo hago 1410 el croc-croc Ay me faltan caramelos Todavía Vale Vale me costó mucho caramelo Pero no importa No hay nada que más usarlo Sinceramente por lo menos Por ahora Vamos ahí Vamos a darle De hecho Sirve Sirve para Para Liga Master Podría probarlo Ahí va croc-croc Y va a volver Crocodile 96 Hermano Miren Como cambia Ahora se vuelve rojo Es que es precioso Es hermoso Y en el anime Tenía unos lentes Mirenlo ahí No puede ser Puede ser más épico Es que es muy lindo 3033 333 Ah coincidencia No lo creo Pofetón Lodo Terremoto Hace tiempo que no lanzaban Un Pokémon que yo dijera Ese lo quiero Lo quiero Lo quiero Y aquí está No sé Me parece Espectacular el diseño De Crocodile Estaba poniendo de compañero Al Crocodile Le estaba dando comida Y se me olvidó Que tenía la R Plus Activada Mirenlo ahí Mirenlo que Tiene toda la onda Viejo Voy a encontrar un lugar Como con más sombrita Para que se vea mejor Vale Demo un segundo Pero tenía que mostrárselo Porque Es muy canchero Es muy canchero A ver Mira voy a intentar Tirarlo por aquí Ahí está Por favor Mirenlo Que grande Que grande Miren Espectacular La boca mucho más grande De lo que yo esperaba Demasiado Pero está bien Está bien Es como un cocodrilo Vato Que se yo Ahí mira Todo el estilo Demasiada facha Para este mundo Ok Después de eso De hecho le saqué Una fotito En un lugar Bastante mejor Y quedó Bastante Bastante buena Quedé conforme Y ahora nos falta La parte 3 De este Video Tenemos que ir A un tercer lugar Así que Vámonos Vamos a la obra Bueno Estamos en Los Dominicos Vale En el poderito Los Dominicos Y resulta que está Bastante cambiado No venía aquí Hace harto tiempo Como que lo está Reconstruyendo Y eso hizo que salieran También un montón De Poképaradas nuevas Así que Hermoso Pero bueno Tal como los viejos días En mis primeros videos Siempre veníamos acá Para probar Pokémon En Gyms Que siempre me gusta Probar los nuevos Pokémon Para ver Que tan fuerte pegan Y todo lo demás Y aquí hay dos Gyms Que siempre están No amarillos Así que Es un buen lugar Para probar Pokémon Y tenemos dos Que probar Vale Les cuento que Estábamos en los Dominicos Todos los gimnasios Estaban muy bajitos No valía la pena En otros salió una red Entonces ya no los pude pelear La verdad es que Los gimnasios necesitan Un reward Porque la gente No está muy motivada Para hacer gimnasios Como antes Solamente para las monedas Y ya está Entonces como que Ni siquiera curan los Pokémon Como era antes Que era un desafío Tomar Gyms Bueno A veces pasa En algunas partes Pero la mayoría no Así que Yo opino que debería haber Un reward de Gyms Si ustedes tienen alguna idea Déjenmelo en los comentarios La voy a leer Y la voy a sugerir Vale Importante A mí me gusta hacer el Gyms Pero bueno Vamos ahora A probar nuestros Pokémoncitos En este Gyms Que sí encontré Pero tuve que irme Para otro lado Y creo que Saben Está bastante perfecto Excepto por el Gyarados Para este par de Pokémon Así que voy a poner Algo que mate el Gyarados Entre medio Cualquier cosa Vamos a la peleita Blizzy Vamos a ver Cómo le va Nuestro Sirfish Contra esa Blizzy Mírenlo ahí Con su espadita De puerro Precioso Es un Blizzy Obviamente no de 3.000 Y todo lo demás Pero O sea no de 2.000 Y tantos Antes era de 3.000 Se acuerdan Qué recuerdos Esquivar Esquivar Me hizo la mitad de la vida Se nota la falta de práctica En los Gyms Se nota la falta de práctica En los Gyms Porque no esquivaba Absolutamente nada Ahí viene el golpe Esquívalo 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 Vale Lo esquivamos Ok Vale Lo podemos matar Lo podemos matar Si esquivo Otro ataque Ahí viene No lo voy a poder esquivar Me iba a matar Mátalo 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 Oh lo maté Vale Lo matamos bastante rápido Pega muy fuerte Pega muy fuerte Aguanta poco Sirfetch Qué quieren que le diga Pega muy fuerte Como para Raids Si quiere tener 6 luchas diferentes Pues Está bastante bien En términos de daño Y Pero No No Cómo se llama No No aguanta mucho Bueno mira Tengo Estoy ocupando ahora A mi Crocodile Y le puse segundo ataque Para pvp Porque lo voy a probar en pvp También Quiero probarlo Y Crocodile Sí que pega fuerte Tíralo antes por favor Vale Destruyó a ese Meracross Lo destruyó O sea Nada que hacer Voy a pegarle otra vuelta A lo antiguo Para que lo vean en cámara rápida A old style video Y ya está La verdad que quiero probar Yo sé que Sirfetch en pvp Es muy bueno por los ataques que tiene Me gusta mucho mejor Que para Para Raids y Gyms Y Crocodile Quiero probarlo Pero en fin Vamos a bajar al gimnasio De verdad Ahora sí Si peamos el gym Ahora si que si Bueno ahí ya esta Dejamos al crocodile en el gimnasio Lo tomamos y lo dejamos ahí representando Lo que es el video de hoy Así que eso Hemos logrado todos los objetivos Tengo que ir a la casa a empezar a editar Así que vamos a hacer la conclusión allá Panas, panas, panas Como estábamos haciendo tantas cosas Se me olvidó la última parte Lo que teníamos que hacer Recuerden que ayer sacamos este hermoso Ponita, bastante buenardo Que quieren que les diga Y tengo este también que es como para PVP Realmente, así que voy a evolucionarlo Ahora mismo, vale, al final y al cabo Tengo 2400 porque ocupa caramelos Ponita nomás, así que Vamos a darle el que es para PVP entre comillas, no es muy bueno tampoco Pero vale, no importa, es que Quiero ver la evolución, me dijeron que es precioso Si este ya es precioso, cuando ayer lo vi Me emocioné Este va a ser Pero mírenlo ahí Es fabuloso Es fabuloso el Rapidash Es tremendo Y creo que Oh, pero mira cuando lo aprieto Como cambia de color No, necesito encontrar algún día Algún lugar perfecto Para sacar una foto de esta cosa Porque es Tremendo el diseño del Rapidash Galar Increíble Tiene buenos ataques ¿Cuánto queda este? Uy, casi 1500 Bueno, no importa Si es solo para registrar Total, tengo 2400 Y datos caramelos No, no me van a faltar Así que ahí está Completamos el día ¿Vale? Los Galar Completamos lo nuevo Galar Y Crocodile Pero el fin de eso La verdad es que lo pasé súper bien Me encantan estas aventuras espontáneas Este evento no lo tenía ni pensado Y cuando salió dije Pum, pum, pum Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a completar todo Hicimos lo excelente ayer en la noche Y vale la pena Fue entretenido Y el Crocodile Vaya suerte que tuve Y me encanta Me encanta Lo amo Nada, por favor Déjenme en los comentarios Si les gustó este video o no Como les fue ustedes Ya tienen a su surface Ya tienen a su Rapidash Galar Y como siempre Si les gustó este video Por favor denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en un próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente No quiero